bienvenidos todos a nuestro canal en este nuevo vídeo me llaman para realizar esta nevera o refrigerador marca mave con un compresor de un quinto vamos a llevar a la toma corriente a ver qué está sucediendo debo tener algo muy en cuenta de que debemos tocar la parrilla si la parrilla o la condensadora no está caliente entonces de igual manera el compresor aquí lo vemos que no está funcionando muchas veces lo vamos a encontrar de otra manera lo vamos a encontrar caliente pero no está enfriando qué debemos hacer desconectarlo enseguida entonces vamos a proceder a desconectar la nevera y a revisar la conexión del compresor es importante siempre desconectar vamos a hacer el siguiente procedimiento aquí nos está mostrando un recalentamiento de la línea común esto es su capacitor de 12 microfaradios él se compone de la siguiente manera una línea común este es la marcha y este es el arranque ahora aquí a partir de aquí les voy a mostrar el diagrama como podemos ver hubo un recalentamiento hace seis meses se cambió este mismo qué pasó como que fue un gato o algo no sé este capacitor que vemos él estaba aquí en la punta luego no estaba haciendo ningún contacto entonces la unidad interna se compone como les dije aquí tenemos estos tres pines tiene una bobina interna de común un arranque y una marcha entonces aquí me está mostrando el recalentamiento de la marcha hay que tener en cuenta que si desconfiamos si estamos desconfiando del técnico y nos dice de que el compresor está dañado no esperemos un momento y le decimos yo le pido el favor que le ponga entonces un relé electrónico o térmico como les mostré anteriormente estos son los tres pines entonces vamos a hacer lo siguiente aquí me muestra que aquí vemos el sucio vamos a limpiar la lija este es el pin el común está bien el del arranque está bien pero hay un desgastamiento de la marcha va a llegar el momento que ya se va a desgastar tanto que ya no va a entrar en ningún relé entonces hay que ser consciente y decirle al cliente que se vaya preparando para un cambio de compresor ya que la bobina interna de marcha ya tuvo un recalentamiento porque estuvo trabajando por fuera este capacitor de marcha entonces para no seguir en las mismas vamos a hacer lo siguiente ya limpiamos aquí mucho compañero y hay que ser sincero mucho técnico llega dice no sirve el compresor si el compresor puede durar un tiempo más entonces acá podemos conectar el técnico acá el relé se puede conectar siempre al lado derecho puede ser aquí o acá al final del video voy a mostrarle como es el funcionamiento interno de un relé él tiene internamente un émbolo que este queda funcionando que es el común acá la marcha que es donde sufre el recalentamiento él queda funcionando girando esa bobina y por milésima de segundo el arranque se da aquí en esta bobina entonces el émbolo que hace cuando ya da el arranque él se cae por gravedad entonces de último los voy a dejar ese video para que me entiendan mejor vamos conectamos acá perdón como les dije en la parte derecha lo ubicamos aquí o acá primero siempre va el térmico vemos aquí hay un recalentamiento como les dije ya hay que irse preparando para cambio de compresor muchas veces el equipo está muchas veces en otro de otra forma a veces queda ya aquí caliente pero está dañado al relé muchos técnicos dicen vamos a cambiar el compresor que nos sirve ustedes le piden el favor de que le cambien el kit de arranque en este caso vamos a hacer la convención y miramos si no funciona si no nos toca cambiar el compresor en este caso les recuerdo de que esta conexión apolo tierra nunca se lo deben de eliminar vamos a desconectar ahí pueden darse cuenta de que aún puede funcionar ya empieza a ver una condensación una condensación lo que me está indicando que hay un flujo de refrigerante extrayendo el calor en la parte interna como podemos ver es algo muy sencillo esto le sirve para que se puedan dar cuenta cuando un técnico quiera usar la mala prestación del servicio entonces ya tenemos idea de que si estamos dudando que nos quieren cambiar el compresor o nos quieren hacer cambiar piezas que no son entonces pueden contar conmigo para asesoría en cualquier momento me pueden dejar el escrito si entonces te invito a que si te gustó el video puedes regalarme un like y te invito a suscribirte a nuestro canal y te invito a nuestro canal